Te voy a dar estupendos trucos para coserte las gruesas como mezclillo vaqueras. Si encuentras que este video te ha sido útil, por favor dale me gusta. Primero que todo, te voy a hablar de la aguja. Para coser jeans necesitas una aguja de tamaño 16 a 18 con punta regular. Esto evitará que se te parte el hilo o la aguja. Y obviamente también debes usar un hilo grueso. Esto es realmente importante y evita muchísimos dolores de cabeza. También te ayudará mucho tener una máquina robusta. Mira, esa es una máquina Yuki para telas medianas. Pero yo le cambié la placa de aguja y los dientes por un juego más grueso por lo que maneja mucho mejor estas telas. Ahora bien, yo no coso telas delicadas aquí. Para eso tengo otras máquinas. Otro tip que puedo ofrecerte es que debes reducir lo más que puedas las capas de telas en tus pestañas. Puedes hacerlo ya sea cortando el excedente de material lo más que puedas. O también puedes distribuir estos márgenes de costura a los diferentes lados para disminuir el bulto. Eleva el pie de tu máquina utilizando un botón antes de llegar a la parte más gruesa. Este truco es fantástico. Funciona de maravillas. Otro consejo que también funciona muchísimo es que tengas a mano un martillo o mazo. Golpea esas partes gruesas para aplanarla. Me encanta usar el martillo. Es fabuloso. El último consejo que te daré hoy sobre el tema es que trates de coser despacio en las partes más difíciles. Muchas veces incluso vas a tener que manejar tu volante a mano para mayor precisión. Ahí tienes varias opciones que te ayudarán a trabajar con telas gruesas, sobre todo jeans. Déjame saber en los comentarios cuál de estas opciones ya tú usabas y si piensas que este video te ha sido útil, por favor dale me gusta y no te olvides suscribirte a nuestro canal. Adiós.